¿Empiezo yo o tú? Tú. Tú, porque tenías una pregunta. Sí, tú tenías una pregunta. Tengo muchas preguntas. Venga. Tenemos una máquina para saber si estamos enamorados. ¿Te someterías a esa máquina, Mardía? Sí. En pocas palabras. En pocas palabras. Pues de este tema, la caducidad del amor. Desde la neurociencia, el amor se acaba. ¿Es diferente el cerebro del hombre que el de la mujer? ¿Qué pasa con esos polémicos estudios? Vamos a dialogar con Nazaret Castellanos, intentando entre todos, entre Mardía, entre ella y entre el tipo de la barba que no se calla, llegar a alguna conclusión, algún logos. Así es. Ha sido un vídeo muy interesante. Yo creo que lo disfrutaréis. Así que si os gusta, compartidlo en redes sociales, dadle al like, suscribíos al canal y ya está. Le preguntaremos también a Nazaret si es verdad esto, que hemos leído en algunos artículos de neurociencia de si para ser feliz hay que cambiar de pareja cada pocos años. Todo polémico. A ver qué nos responde. Cuando estudiaba en la carrera, una de las cosas que yo hice fue especializarme en neurociencia porque me parecía que era uno de los saberes de los que se ofrecía entonces cuando yo estudié, hace ya una tiradita de años, más objetivos y más concretos. Y entonces, al menos me parecía que al estudiar el cerebro, que es un objeto que se puede pesar y medir, pues entonces estaba metido como en un estudio mucho más concreto y menos abstracto que con otras asignaturas de la carrera. Y me acuerdo que cuando hablábamos del amor, se solía decir una serie de cosas que a mí me chocaban y me conflictaban un poco desde una perspectiva filosófica y hoy se las voy a lanzar a Nazaret Castellanos a ver qué nos dice de esto. Entonces te voy a decir tres o cuatro cosas y luego tú las pillas como quieras. La primera, se solía decir que el amor tenía como tres fases o tres modos, como en algún amor sexual, que tenía un amor pasional, que tenía que ver... Todo tiene que ver con hormonas, ¿no? Porque lo que se hacía era como traducir una experiencia pues a una serie de hormonas neurotransmisores. Entonces se hablaba del amor sexual. Pues creo recordar, no sé si la oxitocina o la testosterona o la prolactina o la progesterona. Luego estaba como el amor relativo con el apego. Entonces ahí se hablaba de eso. Tiene que ver con la oxitocina y no sé, también vasopresina o no sé cuál. Y luego ya el amor de pareja o el amor romántico, que ahí ya serotonina, dopamina, norepinefina y los tres carines del cerebro. Porque uno se quedaba con la sensación de que todo era serotonina. Como decía yo un poco en mi libro, Bromeando, al final parece que no hay más Dios que el cerebro y la serotonina es su profeta. Todo estaba como relacionado con la serotonina. Y luego también se decían cosas que hoy en día serían incluso políticamente incorrectas, que no sé cómo habrá evolucionado la neurociencia en este sentido, como que ciertas áreas, la mental ventral me parece, eran más grandes en mujeres que en hombres, que tenía que ver con la oxitocina, por eso las mujeres eran más amorosas que los hombres. También la oxitocina con todo el proceso de maternidad y que había otras diferencias también, como que cuando uno se enamoraba, pues el lóbulo frontal dejaba de funcionar. Entonces por eso uno que perdía literalmente la cabeza y esto pasaba más en mujeres que en hombres. Y esta diferencia entre género o entre sexos era también muy llamativa. Pero tal vez esto sea un prejuicio sexista que hoy en día ya no se estila. Así que venga, te dejo esto, te dejo una maraña, que no sé cómo vas a pillar, pero seguro que la pillas bien. ¡Una maraña! Pues a mí siempre me ha parecido que los estudios del amor y de las emociones, lo que digo ahí en el libro, es cómo estudiar la vida salvaje en un zoo. Porque metes a una persona en la máquina, venga, sienta usted cariño por su padre. Entonces yo creo que hay que tomarlo siempre con mucha precaución. Y es uno de los temas a los que yo veo que deberían estar más unidas las humanidades, la literatura. Por ejemplo, hay libros de literatura, de novelas que a mí me parece que han enseñado más sobre el amor que en 120 artículos científicos. O sea, absolutamente. Porque es una visión, como tú dices, objetiva, medible, y por tanto, muy escurriza cuando hablamos de ello. Pero sí que es verdad que se empieza a estudiar desde ese punto de vista bioquímico, hormonal. Yo lo estudio más desde el punto de vista eléctrico, del cerebro, porque yo estoy más en esa faceta. Y es verdad que esas diferencias sexuales se siguen manteniendo. Y afortunadamente. A mí me gusta mucho cuando se encuentra que hay diferentes. Hoy en día, por ejemplo, cuando se ha publicado un artículo científico, muchas veces hay problemas cuando unes hombres y mujeres. porque es que esas diferencias entre hombres y mujeres yo creo que enriquecen. Y hoy científicamente, muchas veces no se pueden publicar artículos donde hay hombres y mujeres en el mismo grupo porque son diferentes. Entonces, hay que analizarlos desde otro punto de vista. Entonces, me hace gracia que hablabas de la serotonina con ese profeta porque al fin y al cabo la serotonina está muy vinculada a la actividad intestinal. Entonces, fíjate, ese profeta que viene de los intestinos. Pues lo que se ve cada vez más, y me encanta, es que las relaciones de amor, que puede ser cualquiera, como decía Mardia, no solo hacia una pareja, hacia quien sea, involucra todo el cuerpo. Uno de los órganos que más cambia en su relación con el cerebro es por ejemplo la dinámica cardíaca. Cuando vemos a alguien que queremos, en ese momento que llega tu hija del cole, esos cinco primeros minutos, que te alegras, en ese momento la variabilidad de la frecuencia cardíaca es mucho mayor. Entonces, cambia nuestro corazón, con eso cambia a través del nervio vago toda la relación. Cambia muchísimo el patrón, por ejemplo, con el que respiramos la musculatura. O sea que hoy en día es verdad que se empieza a ver el amor como un proceso muy corporal, más que mental. Más que mental, es más, sin esas sensaciones, como decía William James, solo sería una noción abstracta que nada tendría que ver con una emoción. Así es. Y otra cosa que yo he escuchado por ahí, no recuerdo si de la facultad o de algún artículo que he leído después, es que desde una perspectiva neurocientífica, el amor tiene caducidad y se basaban en esta idea de que al tener que ver con las vías dopaminérgicas, pues había ciertas áreas que no recuerdo, que se iban como desgastando, como le puede pasar a un cocainómano, que de tomar una y otra vez cocaína se genera como cierta tolerancia y al final ya no le hace efecto o necesita unas cantidades brutales de cocaína para tener el mismo efecto y con el amor pasa algo parecido de tal manera que vamos teniendo tolerancia al amor y entonces al final ya miras al ser amado y como ya tienes como esas áreas totalmente sobresaturadas, pues no sientes nada y que entonces son entre tres años y cinco años según algunos estudios que he leído y que lo que se recomendaba incluso desde algunos autores cognitivos era cambiar de pareja si quieres ser feliz a esos cinco años cambia de pareja esto es lo que dice la ciencia ¿qué nos dice sobre esto? Esta es muy buena pregunta Hay un estudio muy bonito que hizo en la Universidad de Nueva York es verdad que una cosa es la emoción y otra es el sentimiento cuando nos enamoramos de alguien cuando todo el mundo ha tenido esa experiencia al principio como cualquier otro fenómeno pues nos vamos habituando nos vamos adaptando a él tan importante es aprender como olvidar creo yo entonces cuando ya se ha transformado en sentimiento es cuando ya empezamos a hablar de ese amor romántico lo primero pues es más ese enamoramiento y entonces la Universidad de Nueva York hizo un estudio muy curioso en el que miraba los cerebros de personas que llevaban muchísimos años casados y entonces pues se ha identificado en el cerebro cuáles son las áreas que se activan cuando tú ves a la persona amada en los comienzos de esa relación entonces la pregunta es ¿sigue siendo el mismo patrón después de muchos años? entonces lo que ellos vieron era que había algunas personas que sí y había otras parejas que no entonces luego independientemente de lo que dijeran los cerebros se les preguntaba ¿no? pues cómo percibes vuestra relación ¿cómo veis? entonces aquellas parejas que se seguían sintiendo muy unidas incluso enamoradas decían ellos eran aquellas que tenían esas mismas activaciones cerebrales del principio este artículo pues se convirtió así como muy mediático muy curioso porque era como tenemos una máquina para ver si seguís enamorados o no esto hay que tomarlo con mucha precaución obviamente ese tipo de cosas pero es cierto que hay veces que se establece ese patrón porque mira hay una cosa que es muy curiosa hay un mapa cerebral que yo tengo por ahí que es maravilloso que es el mapa que se activa cuando tú ves a diferentes personas cuando yo veo a un amigo mío se activan ciertas zonas cuando yo veo a mi hermana se activan otras cuando yo veo a mi prima se activan otras cuando yo veo a mi pareja se activan otras cuando veo a mi hija se activan otras o sea nunca vemos a todas las personas con el mismo cerebro por tanto tampoco las vamos a interpretar con el mismo cerebro no vamos a ser igual de empáticos igual de comprensivos con una persona que con otra cuando miramos a nuestras parejas se activan sobre todo las partes del cerebro que miran a las sensaciones del cuerpo porque es lo más importante fíjate que había un estudio que se hizo hace tiempo que a mí me encantaba tú sabes que ahora hemos perdido el olfato porque ahora pues como somos tan sumamente limpios y ahora más pues imagínate entonces antiguamente y esto se había registrado cuando tú le dabas la mano si yo soy una chica y le doy la mano a una chica después instintivamente sin darme cuenta me llevo la mano a la nariz para intentar oler a la otra persona es decir para conocer a la otra persona pero si yo que soy heterosexual le doy la mano a un chico me llevo la mano la otra mano a la nariz para olerme a mí es decir para ver cómo mi cuerpo ha reaccionado entonces ver si te ha gustado o no te ha gustado o qué sensación te ha producido entonces cada vez que entra tu pareja por la puerta que aparece marvia por ahí por el pasillo tu cerebro va a decir a ver cómo está tu cuerpo a ver cómo reaccionas fíjate qué importante es la consciencia corporal que tengamos la relación con nuestro propio cuerpo porque es como vamos a percibir al otro cuando percibimos a nuestra familia se activan zonas de inhibición frontal me hacía mucha gracia ten cuidado con lo que se te va a escapar se activan zonas de inhibición de la conducta y cuando percibimos cuando vemos a un amigo se activan zonas de la memoria zonas frontales zonas más de contexto es decir es más neutro hacia un amigo cuando miramos a alguien con el que tenemos una relación emocional más estrecha enseguida miramos a ver qué involucra todo eso para nosotros y esto a mí me encantaba nunca vemos a dos personas con el mismo cerebro aunque sea así yo lo hacía me imaginaba tengo ya mi pareja y tengo un amigo un cerebro otro cerebro otro cerebro y a mí me parece fascinante nunca miramos con los mismos ojos wow que interesante no podemos bañarnos dos veces en el mismo cerebro exactamente que con los estudios de neurociencia y cognitivo siempre me pasa lo mismo me da la sensación de que podemos encontrar un estudio a favor y un estudio en contra de lo que queramos y que luego ya vendría trabajo realmente complejo que siempre es filosófico que es interpretar qué quiere decir eso y cómo lo tomamos creo que no sé si era Simone Weil la que decía que la atención es lo mismo que el amor que para saber lo que amamos tenemos que ver dónde tenemos puesto la atención ¿hay alguna manera de localizar estos amores elevados esta capacidad de amar con desapego o de amar más allá como de la relación concreta o individual esta forma de amar que deben de tener los santos o las personas que han alcanzado un estado espiritual elevado pues ahí no sabría decirte lo único es que ha habido estudios por ejemplo de meditadores en compasión meditadores muy expertos en compasión se les ponía de personas que estaban sufriendo entonces cuando nosotros vemos a una persona que está sufriendo se activan en nosotros también esas áreas sensaciones del dolor entonces yo no quiero ver sufrir al otro entre otras cosas porque me está produciendo un dolor a mí pero estas personas que eran más habían cultivado mucho más la compasión el amor altruista nuestras meditaciones en amor observaban una persona sufrir y ellos no sufrían pero aún así tenían una reacción de aliviar su dolor es decir lo alivio solo porque quiero aliviar el dolor no porque me está doliendo entonces también esa componente de ver al otro solo al otro olvidándose esa repercusión que tenga en nosotros eso es un poco lo que los otros lo que dices tú de otros estudios esto no me suena que se haya podido estamos ahora perdiendo un poco la conexión no sé cómo luego intentaré arreglarlo en la edición ¿qué más más día? bueno yo quería preguntarte por cómo pues percibimos la vida en ciudad y por un lado y por otro lado cómo vivimos o cómo afecta eso a nuestras funciones cerebrales el estar en la naturaleza en la quietud en la conexión como con pues con el agua con el árbol etcétera pues sí hay bastantes estudios que estudios longitudinales que han visto que los niños que se han desarrollado cerca de la naturaleza tienen menos probabilidad de desarrollar enfermedades mentales en la adolescencia y la edad adulta ahora bien no todo el que viva solo por vivir en la naturaleza ya está protegido porque los índices también muestran que los problemas de alteraciones clínicas están también muy presentes en los contextos muy rurales entonces yo creo que lo que dice es un poco un equilibrio hay que tener lo bueno que nos aportan las ciudades que yo creo que son muchas cosas muy interesantes ciudades esa civilización esa unión con tener siempre presente la naturaleza solo uno solo otro yo no creo que sean grandes protectores lo que sí que es algo que está bastante claro que es muy perjudicial es el nivel de ruido eso por ejemplo cuando vivíamos en la ciudad estás escuchando el ruido una ambulancia que pasa policía el camión que descarga y yo recuerdo cuando vivía yo vivía en Madrid centro ahí al lado de la puerta del sol he vivido yo y entonces que ya no lo oía ya no lo oía entonces como vivía ahí en mi época de juventud pues era muy divertido y tal y entonces cuando ya salía me daba cuenta de que había ese ruido entonces ¿qué pasa? que tu cerebro consciente lo normaliza yo ya no me miraba cuando pasaba un camión pero eso no significa que no lo estés procesando entonces se ha visto que los niveles de ruido están relacionados con problemas respiratorios y no por los niveles de contaminación ¿vale? o sea el ruido es algo que afecta mucho a los sistemas emocionales entonces esa parte a mí sí que me parece absolutamente vital pero completamente especialmente para los niños y bueno yo no puedo resistir la ocasión para ya que ya tenemos aquí pedirte que nos des algún consejo para amar mejor o para ser amados mejor desde la neurociencia o desde tu experiencia vital porque una cosa que comentábamos fuera de cámara Marguello que nos encanta la Nazaret castellanos neurocientífica pero también nos encanta la humanista y la filósofa que hay detrás entonces no sé si esta pregunta será mejor desde la neurociencia y desde la filosofía y antes de darte la palabra la coñita de publicidad ya sabéis que podéis seguir a Nazaret pues en todas sus redes sociales en Instagram en YouTube que acaba de publicar el libro bueno ya lleva un tiempo pero se sigue vendiendo como el primer día porque es una gozada muy bien escrito además con un gran contenido el del espejo del cerebro hay también una academia que se llama el jardín de Epicuro que ha montado Nazaret donde invita a algunas de las más prestigiosas algunos de los más prestigiosos cerebros de este país como por ejemplo Mardía Herrero cerebro y corazón y nada ya vamos a ver que mono responde Nazaret a esta pregunta y tú quieres decirle algo más esa pregunta me interesa venga adelante consejos concretos y prácticos desde la neurociencia o desde la experiencia de Nazaret para amar y ser amados mejor interrumpimos el vídeo para hacer un anuncio que nos hace especial ilusión si Dios quiere el 19 de junio de 2022 tendremos el primer encuentro de psicología y espiritualidad en Madrid será en la calle Fernando Po de 5 a 8 de la tarde en el espacio Calam y es algo que nos hace mucha ilusión algunos de vosotros nos lo habéis pedido y esperamos que sea el primer encuentro de muchos sentimos que es algo inaugural como que la caravana se pone en marcha y no sabemos muy bien a dónde estaremos destinados espacio Calam sala Binah y además está al lado de la casa de mis padres o sea que no puede estar más de Dios eso es os esperamos con muchas ganas te contestan siempre la misma yo para mí de todo lo que yo he estudiado de diferentes textos como sabéis es el respetarse y amarse a uno mismo yo creo que aprender a amar al otro lo veo difícil si no has aprendido a observarte conocerte observarte y luego el gran paso que es amarse luego desde el punto de vista académico en todos los experimentos que hacemos siempre siempre la amabilidad hacia uno mismo es la variable más determinante entonces para mí es el gran reto aprender a ser amable con uno mismo aprender a respetarse antes hablábamos en el anterior vídeo de esa relación que podíamos tener con algo superior desde desde yo desde tú desde el otro entonces ese respeto que somos capaces de proyectar sobre algo superior pues para mí el gran reto sería proyectarlo no sobre yo con mis atributos a mí eso de porque yo lo valgo no me vale mucho sino ese respeto a la vida que nos alberga para mí sería el máximo lo máximo a lo que se puede se puede aspirar aprender a ser amable con uno mismo en el anterior vídeo cuando hablabas de esto de cómo podemos hacer como un espejo interior y comunicarnos y hablar con nosotros mismos y qué efectos tiene este neural esto está en un vídeo anterior que grabamos con Nazaret que dejaré por aquí este ya es el tercer vídeo que tenemos con ella afortunadamente yo esto lo veo a veces en terapia cuando animo a la gente como tú también decías a que escriba ese diálogo o a que lo verbalice y muchas veces nos decimos cosas a nosotros mismos que si se lo dijéramos a otros sería para que nos metieran en la cárcel pero te meto un vantazo efectivamente efectivamente y sabes que la exigencia hacia uno mismo está relacionada con enfermedades autoinmunes fíjate que curioso también que bueno es como muy evidente entonces por ejemplo analizar no solo el contenido del diálogo que es lo que se hace cuando estás he dicho que voy a ver a mi vecina sino el tono por eso lo que decíamos antes que la vida consiste en enamorarse de tu propia voz pero no es de que voz sino de tu tono de cómo te hablas de cómo hablas yo creo que eso es ese es el tono esa es la voz la voz es para mí el tono yo creo que todo es eso es la postura desde la que te observas como decías tú que decías Simone Weil pues atender es amor pues claro si atención es todo pues imagínate desde ese punto de vista absolutamente donde más claro se ve es cuando se interpreta cuando hacemos un psicodrama que yo a veces lo hago algo parecido a mi manera lo de la silla vacía de la Gestalt entonces podemos hablar con nosotros mismos o con personajes internos y entonces ahí se ve como ese tono que sale o como de repente te pones en una parte de ti y entonces la gente ya se enfada o le cambia la cara y están tratando consigo mismos como si fueran a veces eso su peor enemigo con un trato despiadado sí, sí, sí absolutamente ¿qué nos dices? ¿alguna pregunta? ¿reflexión? no, estoy muy contenta no sé si lanzarte una más un poco particular si no quieres no me respondas ¿vale? pero en el libro dices que pues que has sentido siempre que vivías como entre dos mundos ¿no? que por un lado tenías un análisis una intención una vocación científica muy fuerte y por otro lado pues tienes una vocación por la meditación o por pues las humanidades y eso normalmente cuando hay esa que parece aparentemente contradictorio suele ser muy fecundo ¿no? entonces me gustaría saber cómo lo vives porque a mí me encanta eso de verte alma renacentista y de que tejes puentes entre diferentes niveles de conocimiento me gustaría saber un poco cómo lo vives tú pues yo creo que para mí el conflicto yo mi familia es es una familia que donde pues no existían estas contradicciones ¿no? yo principalmente tuve muy cerca a mis tíos que han sido pues grandísimos estudiosos de filosofía personas muy cultas muy académicas pero que también eran pues meditadores cercanos a a las diferentes religiones con una un desarrollo de las bondades humanas muy altas ¿no? entonces ellos pues lo mismo te hablaban de física como de una espiritualidad muy erudita muy elevada entonces yo lo veía normal el problema y para mí es normal el problema fue cuando pues ya me meto yo en el mundo científico técnico cuando acabo pues claro yo vengo de la física y el mundo de la medicina entonces tú imagínate que dos ¿no? entonces empiezas a trabajar allí en los laboratorios y esto es de aquí y esto no pertenece aquí yo como que no o sea si todo es lo mismo estamos estudiando neurociencia porque queremos conocer al ser humano en vez de la biología el otro lo conoce desde otra perspectiva pero el objetivo es el mismo ¿por qué no podemos verlo si solo lo miras desde un lado? como ese cuento ¿no? de Nash Rudin que están esos cada uno de los ciegos ¿no? observando un elefante uno toca la trompa dice esto es una columna el otro toca la cola esto es una cuerda cada uno se queda con una visión si tienes todas las visiones ¿no? y entonces ahí es donde empezó a llegar un poco un poco un conflicto de entonces ¿dónde estoy yo? porque como que si el mundo tenía que estar fragmentado pues yo me intentaba clasificar ¿no? y colocar entonces ah soy científica pero esto ah no pero es que soy lo otro entonces me pasaba el día como de una casilla a otra y me generaba como pues conflictos y luego pues muchos conflictos será pues cuando ves la reacción ¿no? de los compañeros que no bueno no compañeros directos ¿no? pero del mundo donde no siempre se respeta al otro ¿no? la ciencia para mí es maravillosa es una puerta al conocimiento tan válida como las demás y lo que a veces me asusta es que está tomando un poder enorme en el presente ¿no? la ciencia el cientificismo el fisicalismo y yo creo que cualquier estructura sea la que sea que tome tanto poder cuando la religión era todo y todos los poderes y todo se centraba también lo veía igualmente peligroso ¿no? entonces yo creo que tiene que ser un poco una combinación que todos convivan ¿no? entonces a veces me dicen ¿quieres humanizar la ciencia? no porque seguiría siendo muy científico centrista es ciencia y humanidades y filosofía y es la palabra ¿no? entonces en esas fisuras como dicen esas grietas como dice Mardia pues sí es verdad que ha habido mucho enriquecimiento ¿no? pues cuando yo veía que todo era normal y que todo podía convivir pues no me planteaba nada cuando me empecé a plantear digo ¿y por qué estos se pegan? ¿no? pues ahí en ese descubrir pues ha habido mucho mucho enriquecimiento mucha forma pues de ver lo que dependientes que somos a veces de un esquema y luego sobre todo pues bueno sigue siendo ¿no? para mí un camino pues que claro yo tengo un pie muy metido en el mundo científico pero luego pues tengo un pie el otro pie pues en textos muy diversos ¿no? y entonces pues como intento pues como decías a través de esta escuela ¿no? el Jardín de Epicuro que normalicemos o sea si a mí me gustaría algo sería pues a los niños y niñas que van a ser científicos el día de mañana que serán muchos porque yo creo que bueno sigue siendo la corriente dominante y es fascinante y les animo completamente a ellos pero que para ellos sea normal pues hablar en los laboratorios de un texto que han leído de un filósofo de una tradición de otra no tener prejuicio de ir a los textos religiosos ¿no? porque la la sabiduría que encierran es enorme ¿no? independientemente de que uno pues esté vinculado de esa religión y de lo que ha conllevado la religión me da igual me estoy fijando lo que dice este texto ¿no? la poesía la filosofía tiene que ser un eje absolutamente transversal entonces intentar normalizar que veamos pues al ser humano desde todas las facetas porque cada forma de conocimiento tiene sus limitaciones ¿no? y entonces pues entre todos las vamos a mí al final me gusta mucho este cuadro de Bruegel ¿no? el de la la paradoja de los ciegos ¿no? que va un ciego ¿no? caminando y los demás se van sujetando a él pues bueno este es el que está un poco más diez pero al fin y al cabo pues hay que recordar que todos somos un poco ciegos en el conocimiento sobre todo pues ir la humildad en las diferentes formas de conocimiento pero he encontrado gente muy cerrada en el mundo científico pero también gente muy cerrada en el mundo espiritual donde se rechaza absolutamente lo que sea científico lo que venga del mundo de la medicina que me importa a mí lo que pasa en el cuerpo que lo dicen los textos para mí pues son diferentes formas ¿no? y ya está convivencia hay un personaje que a mí me fascina que es Pico de la Mirándola que hablábamos del renacimiento Pico de la Mirándola y dice este hombre de verdad que suerte ¿no? él nació pues se era protegido allí en Florencia por los Medici y entonces pues le dejan era un gran estudioso le encantaba de todo todo y tenía acceso pues a las mejores bibliotecas y los Medici le dejan un palacio le financian de todo y entonces su gran sueño era hacer el concilio de la filosofía él tenía financiado por los Medici dinero para traerse a los sabios más sabios de todo el mundo pues da igual te vas a Isfahan y te traes a este te vas a Córdoba o sea da igual tenemos dinero te los traemos y entonces todos en un palacio imagínate Florencia maravilloso todos allí hablando cada uno de su visión y entonces al parecer el Papa no lo autorizó porque entre las cuestiones que se iban a debatir estaban algunas teológicas pero sobre todo lo que Pico de la Mirándola se encontró es que muchos de los sabios no querían que otros refutasen sus teorías sentirse examinados al final no lo pudo hacer él murió joven era un gran vividor también un personaje muy cachondo pero me encantaba ese concilio y vamos para mí sería un sueño pues hacer pues que un Medici de estos nos deje un palacio y poder traerse a gente pues de todas las formas de conocimiento allí a la misma pregunta cómo te responde este que es un científico cómo responde este que es un sacerdote cómo responde este que es un filósofo el que quiera vamos eso sería un sueño un sueño a ver si algún Medici nos escucha y nos deja sus palacios y sus eurillos ese es nuestro sueño también encontrar un mecenas que permitiera esa apertura tan brutal y que pudiéramos abrir nuestro corazón sinceramente a lo que pueda aportar el otro este es nuestro sueño también compartimos sueños a ver si cae un palacio puedo hacer una reflexión un llamamiento a los mecenas voy a hacer una reflexión final porque es que no me puedo aguantar y ya yo creo que ya vamos a cortar que es un vídeo un poquito largo a mí me ha llamado la atención o creo que hay que distinguir entre el estudio científico y luego la cosmovisión que sería más bien filosófica entonces como es natural se ha ido dando sobre todo los siglos final del 18 y en el 19 a través de la física clásica pues una cosmovisión que podríamos llamar fisicalista o materialista ontológicamente hablando es decir que la cualidad primera y única de la materia de la realidad fíjate ya como está hasta en el lenguaje que yo confundo realidad con materia es la realidad es la propia materia y esa materia funciona con unas reglas físicas muy sencillas lo curioso es que según se ha ido ahondando en esta cosmovisión que ya es una visión filosófica y no científica que parte de la propia física la física ha ido profundizando más y más y entonces la materia se ha acabado desdibujando y diluyendo en algo infinitamente más complejo y misterioso pero el resto de los saberes científicos con un cierto complejo de inferioridad epistémico respecto a la física que está vista como la mamá de las ciencias o la hermana mayor por algún motivo han seguido con este fisicalismo y este materialismo entonces en biología en psicología en neurociencia en sociología y en antropología se sigue con una visión fisicalista y materialista que la propia física niega por completo ya sabemos que es falsa porque parece que todo tiene que ser como nuestra experiencia manual y cotidiana con cuatro reglas sencillas físicas entonces es una paradoja alucinante cuando realmente las cosas son más como tú misma indicabas con una metáfora que he escuchado Antonio Escotado que dice somos como un astronauta en medio de un vacío absoluto en todas direcciones porque miremos a lo que miremos todo es misterio ¿qué es la materia? pues si vamos rascando y rascando al final misterio infinito ¿qué es el otro? misterio infinito ¿y qué soy yo? misterio infinito ¿qué es la psique? ¿qué es la realidad? no sabemos nada ¿qué es la piedra? ¿qué es la piedra que tengo delante? que es tan aparentemente material sólida y concreta y sin embargo si nos ponemos a mirarla hay infinitos puntos de vista para hablar de la piedra y en todos ellos llegamos a un infinito o a un enigma absoluto entonces la única posición realmente científica es para empezar una humildad extrema respecto a que no sabemos nada estamos desbordados por una realidad que no sabemos ni qué somos ni quiénes somos ni qué hacemos aquí y si me pongo que esto puede sonar un poco fuerte y si me pongo radical no sabemos ni si hay Dios o no hay Dios si hay vida o muerte que es la vida después de la muerte que eso no sabemos nada entonces ahí tenemos que ir improvisando como podemos que también es la grandeza humana que en medio de este océano de ignorancia nos tenemos que mover y tenemos que hacer como si supiéramos algo o como si importara pero vamos que desde una visión crasamente materialista y a veces un poquito burda se nos quiera imponer toda una forma de vida en ocasiones basada en ese fisicalismo que además ya sabemos por la propia física que sea erróneo pues me parece alucinante esta es mi reflexión final y ya me callo ya me callo maravillosa reflexión yo siempre veía como las demás ciencias van como patitos siguiendo a mamá pato que mamá pato no dice eso que es la física siempre me parece en la neurociencia tenemos ahí siempre esto la neurociencia utiliza física termodinámica clásica o sea absolutamente pero si es verdad que hay un reconocimiento yo creo en la inmensa sabiduría que hemos sido capaces de albergar en las diferentes formas y a la vez humildad yo siempre creo que van los opuestos de la mano reconocimiento a esa grandeza y humildad absolutamente y millones de gracias chicos gracias a ti espera que va a cerrar más día el vídeo a pedir patreons y a pedir un palacio que yo he cerrado el de antes lo cierra ahora no me metas presión como en este yo he hablado un montón me da un poco de vergüenza cerrarlo pero venga por la propia dinámica del medio suscribíos al canal si os interesa nuestro contenido tenemos dos vídeos más con Nazaret Castellanos que habrán ido apareciendo por aquí que podéis buscar también podéis buscar en su propio canal dejadnos un like si os ha interesado comentarios si no estáis de acuerdo con lo que digo también lo podéis decir bienvenida a toda disidencia o toda discrepancia para que podamos dialogar tenemos también un Patreon en el que como los Medici o como Pico de la Mirándola nos hemos dejado mecenar por todo aquel que quiera y curiosamente están saliendo mecenas lo cual no puedo más que agradecer y que como congratularme de esta idea de que haya gente que quiera pagar para que podamos hacer este proyecto en nuestro canal que cosa más bonita si es precioso y si alguien se anima ya a hacer el mecenazgo platino o el mecenazgo adamantium y donar un palacio para hacer el encuentro del jardín de Picuro bienvenido también no hace falta que el palacio sea donado para siempre nos vale con que sea el palacio simplemente para organizar este encuentro eso eso no hace falta que nos lo regale con que nos lo deje una semanita verdad yo creo que es mejor regalarlo pero bueno que ya que se pone pero bueno aceptamos aceptamos el préstamo muchas gracias Nazaret ojalá podamos vernos pronto físicamente podamos conocernos realmente más allá de la pantalla y encantados de ya nos conocemos siempre tenemos este debate en los vídeos ya la conocemos por lo menos yo la conozco físicamente creo que tú también sí sí pero nos hemos listo pero ahora nos tenemos que reconocer en el ecocentro de Madrid bueno a ti y luego con Rafa en las meditaciones en Acacias pero Amardia embarazadísima en el ecocentro de Madrid muy bien bueno su estado natural es embarazadísima gracias gracias a ti gracias a todos y bendiciones